Vamos, ok, todo. Aquí esto es la difusora. Puro mante, arriba el mante. Sí, está bien bonito el mante. Que visiten el mante, ¿verdad? Allá, grábelas también. Que visiten el mante, ¿no, verdad? Sí. ¡Turi, turi, turisteando! ¡A ver! Hola, amigos. Bienvenidos de vuelta a un nuevo video. Yo sé que ya me extrañaban, pero bueno. ¿No toman refresco? Sí, ya no. ¿No? Por si no me conoces, mi nombre es Esmeralda y el día de hoy nos encontramos en el bello Ciudad Mante. Mis primos me han hecho el amable gesto de sacarnos a pasear a mí y a mi mejor amiga por lugares amados por los tamaulipecos y sin duda son lugares que tienes que visitar. Para comenzar, nos adentramos en el balneario más popular en el sur de Tamaulipas. al cual puedes llegar en cualquier vehículo. Eso sí, prepárate para unos buenos baches y mucho lodo por el camino. Al nacimiento de Ciudad Mante. Aquí en el nacimiento solamente se cobran 10 pesos por persona a la entrada y 10 pesos por estacionamiento para motos y carros. Está bastante bien. Ya llegamos al nacimiento y no sabíamos que cerraban temprano. Tienen hora a las 5.20 y de hecho a las 5.10 ya no dejan entrar. Llegamos, son las 5.20. Pero afortunadamente nos dejaron pasar solamente para grabarles un poquito de cómo se mira el nacimiento. No me voy a meter a nadar obviamente, pero se los voy a mostrar. Que se ve muy bonito. Miren. Se tienen toboganes y todo. Miren qué bonita. Ah, está en clarito. Pero la gente aquí no tiene que usar salvavidas, ¿verdad? Sí. Ah, yo voy a enseñar sin salvavidas allá. Me atienen ahí para aventarse. Resbaladilla. Por allá había unos toboganes allá. Ahí hay unos toboganes. Oh, no está fría. Mira los peces vienen para acá. No, sí está bonito. Me parece, se me recuerda un poquito a la media luna. Voy a buscar alguna foto así y se las voy a mostrar aquí. Para que vean cómo se ve el, como la virgen que les comento que vi. Lo vi en foto nada más. Y como no me puedo meter, ahí les dejo la foto. Déjenme decirles que el famoso nacimiento de Ciudad Mante tiene un récord mundial de buceo en caverna. Es así que el propio Sheik Exley, un estadounidense, puso a prueba la mezcla de helio y oxígeno para bajar más profundo. Y así convertirse en el padre y pionero del buceo en cavernas y siendo el escenario la cueva del río Mante, bajando a una profundidad de 238 metros, convirtiéndose el récord mundial de buceo. O sea, es famoso. El nacimiento es famoso. Sí, porque yo me tuve que agachar así mucho para tocar el agua, pero no está fría el agua. Sí, está tibiecita. Estaba más fría en las cascadas de Tamazón. Los señores siembran la carne, siembran frigo, cacahuate, tomate, cebolla, chile, o sea, tienen muchas cosas, naranja, limón. Aquí, ahora donde estamos, es en La Guja, que ya habíamos pasado cuando fuimos directamente a lo que... ¿Qué canal eres amiga? Estoy aquí en La Guja y me acabo de encontrar a unas muchachas que estaban en el nacimiento y quieren salir aquí y mandar saludos en mi canal. Acá de Ciudad Mante, Tamoble y Mante. Puro Mante, arriba el Mante. Sí, está bien bonito el Mante. Que visiten el Mante, ¿verdad? Allá, grábenlas también. Que visiten el Mante, ¿no, verdad? Sí. Y bueno, como les decía, aquí estoy en La Guja, que este es el lugar donde se alimenta del nacimiento. Ahorita el lugar donde les enseñé. Ya habíamos pasado por aquí, pero hasta ahorita fue que quise, bueno, que de regreso nos detuvimos a mirarlo. Miren qué bonito está. De aquí sale mucha, mucha agua. Y esto se me hace muy curioso porque yo pensé que esto era como piso o... O sea, que uno puede pisar ahí, pero todo esto está lleno de agua. Me recuerda como tipo Shrek. Ya nomás faltan las ranitas ahí. Aquí la gente del Mante, pues les gusta mucho la parte del nacimiento y de aquí. Hay más lugares que alimentan el Mante y que no les falta el agua. O sea, está muy bonito. Todos están muy agradecidos por este lugar. Ay, sí, mira. Además de ser esta hermosa presa, La Guja es un popular balneario natural ubicado a solo 7 kilómetros del municipio de Mante, Tamaulipas, en el cauce del río Guayalejo. Donde se puede disfrutar de hermosos paisajes, extensas áreas verdes, zonas arboladas, juegos infantiles y todos los servicios básicos necesarios. Realmente la gente se mete a nadar aquí y les encanta. El tiempo de calor es lo máximo. Qué bonito. Se me hace muy interesante eso, que a la gente también les guste mucho venir acá. ¿Qué te parece, Lupita? Ven, ¿qué te parece? Muy bonito. Sí, está muy interesante, pero lo que es, como nos dicen ellos, de que como que la gente está bien agradecida de este lugar. Lo valoran y lo cuidan, sí. Está bonito. La difusora está allá. La difusora está allá. La que era una... Nacimiento. Ese canal. Ese canal. Ajá. Este canal también se conecta, o sea, todavía hay demasiada agua, es lo que les estaba diciendo. Esta parte aquí todavía es del canal, o sea, que viene del agua del nacimiento. ¿Qué les digo? Está muy sorprendente cuánta agua hay aquí. O sea, es una bendición para esta gente tener tanta agua. Vamos. Ok, todo aquí, esto es la difusora, pero bueno, es parte del nacimiento, ¿verdad? Toda esta agua viene del nacimiento. Siempre lo mantienen limpio. Y se satura de gente. Sí, sí. Aquí hay muchos lugares, así muchos puntos donde la gente viene a nadar. Sí, aquí más porque has de cuenta que siempre lleva a un mismo nivel y los niños, pues quieras o no. Sí. Entonces aquí no está mucho. No. Aquí no es profundo, ok. Procuran no ponerlo profundo. Por los niños. Por los niños. Yo creo que sí, ajá. Y mira los asadores bien padrísimos, ¿ya viste? Grandísimos. Sí, aquí también tienen hasta para hacer la carne asada, unos pollitos. Parque Recreativo La Difusora. Y Lupita agarrando a los perros en todos lados. Qué bonito se ve aquí en la... ¿Está bonito? Sí. Imagino. Lupita siempre agarra a los perros de donde sea. ¿Listo? ¿Va a llevarla a la OVNI? Se parece, se parece. ¿Vamos a la OVNI? Ay, sí. Vamos a la OVNI, Lupita. Próximo destino. El OVNI. Hablando de cosas paranormales. Vamos a ir a visitar el OVNI. Ya, ese no lo agarres, Lupita, que no te vas a volver a lavar las manos. Oh, pero hay una barda, digo, una de esas, una reja. Una cercación. Ay, yo entro por ahí. Bien, bien, bien. Sí. Sí. Hemos llegado al OVNI aquí en Ciudad Mante. Este edificio se encuentra a un costado de la carretera Tampico-Mante. El ingeniero que construyó esto fue porque tuvo, tuvo como contacto, eso es lo que, sí, o sea, tuvo contacto con extraterrestres y ellos, o sea, como que los extraterrestres le dijeron, construye esto. Misma que ha traído a personas que buscan conocer más de este lugar y existen quienes afirman que han visto luces extrañas en el cielo durante la noche. Desde su edificación ha generado toda una serie de leyendas urbanas que tratan de explicar la presencia de este OVNI abandonado aquí en Tamaulipas. O sea, se supone que ahí, o sea, no era como para hacer cosas de extraterrestres, o sea, se suponía que ahí iban a curar gente, ¿no? Ese don se lo dieron a él, pero si hablas otro idioma, si haces otras cosas curar gente, ¿vale? Te tachan de loco. Te tachan de loco, te tachan de brujería. Bueno, lo que me están contando aquí mis guías es de que, pues en unos años, me imagino, porque esto debe de llevar trabajo como repararlo, lo tienen pensado hacerlo turístico para la gente. O sea, ya mucha gente viene a verlo, pero realmente quieren para que puedas entrar y según me están diciendo también por dentro hay jeroglíficos, o sea, como en el piso, sí. Qué interesante, ay, qué padre. Está cerrado. Sigue grabando, Lupita. A ver qué, si vemos aquí algo paranormal. Está bien grande, se supone que esto es casi 10 metros, esto, de alto. Y esto también, ¿esto para qué es? Está bien, o sea, está un poco peligroso. Está bien profundísimo. Sí, ya lo vi. ¿Y cómo se supone que se entraba aquí? ¿Hay alguna puerta? ¿Aquí la tienen? Mira para... Oh, my God. Mira. Uy, se ve de miedo, ¿no, verdad? Sí. Ya este edificio se encuentra, pues, pueden ver que está vandalizado, está, tiene ventanas rotas. Sería interesante algún día regresar y poder ver, poder entrar. ¿La estructura? ¿La estructura? Estos puntos son como si fueran las estructuras para instalar dos y balanes. Iba a ser otro. Pero el señor murió, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo murió? Según la leyenda, ya él estaba como, después de que empezó a ver todo esto, ya estaba como medio ido, ¿no? Como que le empezó... Eso dicen. Eso es lo que la gente cuenta, ¿no, verdad? Pero sí, aquí, lo que estábamos viendo ahorita es de que, pues, están como puntos para, como para construir otra, otra nave como esa. Serían los ovnis gemelos. Miren, aquí, allí todo eso. Bueno, según la historia, el hijo del señor que construyó esto es el que quiere que, como que continúen las obras de su padre. Y como ya está todo así, todo el misterio, todas las teorías y todo de todo, ya, o sea, sería un lugar perfecto para hacerlo turístico. O sea, ya mucha gente viene para acá, pero va a ser más turístico. O sea, ya es como que puedas entrar y puedas interactuar y puedas ver de adentro, puedas caminar y ver todo, todo esto. Qué bonito. Ay, no. ¿Te imaginas que me caiga por aquí? Y ahí sí empieza la película de terror. Ajá. Ajá. Uy. Sí. Me gustó ese nombre. ¿Eh? Turi, turi. Turi, turi. A ver, sí, Lupita, a ver, sí, sí, sí. ¿Sabes que no? Se grabó este. Ah, no, no, no. ¿Cómo era? Ay, ¿cómo era? Era turi, turi, turisteando. A ver. Después del ovni nos vamos a poner religiosos. A ver, que ahora vamos aquí para que no me lleven. No, 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 no. No, 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 no. Y aquí tienen, bueno, aquí en la plaza de aquí del Mante tienen aquí este lugar que se ve muy interesante, que es donde hacen esquites y elotes. Aquí tienen todo esto. Mira, y aquí tienen los precios. Perfecto, 25, 30, 40 y 45. Sí, ok, está la presidencia aquí, está la iglesia de este lado y aquí unos esquites bien buenos. Se me hace muy limpio todo aquí y bien iluminado, bien bonito. O sea, tiene una iluminación perfecta. Yo pensé que se iba a ver oscuro. Ya nada más les voy a enseñar cómo se ve este monumento que tienen acá y ya sería todo. Pero sí se ve muy bonito. Está bien grande la plaza también. Hay bastante gente aquí también en la plaza. O sea, como está bien bonita la verdad. Voy a venir a caminar así de noche. Ahorita como está, está perfecta porque está bien iluminadita. Ahorita vamos a ver cómo se ve lo que es la iglesia porque también me están diciendo que se ve muy bonita. A ver, vamos a verla. De fuera por fuera se ve bien bonita la verdad, miren. Esa llama apareció dentro de las cosas más nuevas hechas. ¿En serio? Búscalo. Como la escultura más fea. Antes de entrar a la iglesia voy a venir aquí a analizar una de las esculturas más feas del mundo. Bueno, se supone que dicen que apareció así, entre una lista de las esculturas más feas. Se llama llama a la unidad de El Mante. Sí, nada más me voy a asomar porque me parece que tienen misa ahorita. Pero sí quiero ver cómo se ve por dentro. A ver qué tal. ¿Cuál tío? 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 Gracias.